Vamos a empezar con esto, mire. En la sesión de la Comisión Permanente de este día, los grupos parlamentarios de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista propusieron un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que fue aprobado y en él se exhorta al diputado Santiago Cril Miranda a que solicite licencia como diputado federal y se separe de su cargo como presidente de la mesa directiva a fin de que pueda entonces participar en los procesos internos de la fuerza política a la que pertenece. Fue la diputada Leida Alavés la que presentó la propuesta. Vamos a ver. Están en todo su derecho de participar en los procesos internos de sus partidos, de sus grupos políticos, pero no ostentando un cargo como el que ostenta el diputado Santiago Cril. Si es ético venir con la piel de demócrata a defender su permanencia en el cargo para ganar visibilidad en su contienda interna. La legisladora de Morena sostuvo que la legislación orgánica de la Cámara de Diputados establece que el presidente de la mesa directiva debe garantizar la probidad y la unidad del órgano legislativo. No, más bien a la bancada del PAN a que respeten la investidura que le otorgamos a Santiago Cril y tomen la decisión de sustituirlo porque por la o él quien mejor decidan. Nos queda claro que es un lugar que le corresponde al Partido Acción Nacional, pero mal hacen en ocuparlo para trascender en una contienda interna.